A mí a mí me cae el recono, yo te quiero mucho, no, no, en serio, fuera de bromas, porque yo te conozco. Por eso, esa es la diferencia. Porque te conozco y porque sé quién eres y de verdad... ¿Qué? Esa es la diferencia. Escúchame. Esa es la diferencia. Lo que pasa es que seguramente ustedes no la conocen mucho, yo sí la conozco muchísimos años. Y es una tipa a todo dar. Eso sí. ¿Tú eres soltera? Sí, soltera. ¿También? Sí, también. No hay alguien que venía al plomo. Las incomprendidas. La casa de las incomprendidas. Incomprendidas. ¿Tú no tendrías un choque y fuego acá con el hombre? Este es narcotrón. No, pero ya tienes... A ver, definamos choque. Choque... O sea, quiere decir como que un... Que pase algo y no hay... ¿Cómo has dicho? Es negro. O sea, no te metas en negro. O sea, no se van a confundir conmigo. Bueno, ya. Esto se llama... Este... Cantando con Magali. Yo pongo un poquito de la canción. Y ustedes cantan. Pero tenemos grupos. Belén. Belén me viene acá. Belén y Antonio. ¿Cuál es el primero? ¿Primero este? ¿Primero este? No, yo el primero salió, mamá. ¿Qué nada ya? A ver, agarra el micos acá. Vivi, ya no te pongas así. ¿Qué ni está allá? ¿Micos acá? No lo hagas así porque vas a tener otro novio. No quiero. Belén. Ya. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Por fin. Este chico qué bonito es, ah. Está bueno. Oh. Basta, uno puede cambiar a nuestro... ¡Jajajaja! 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 ¡Dale! ¡Y ella! ¡Dice! ¡Y eso es para todo! ¿Ya tocó? ¡Díselo! ¡Eso! ¿Cómo? ¡Ella existió! ¡Tigresa, póntela! ¡En un sueño! ¡Tigresa, ven, 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 ven! ¡Y ella es un poema que muera! ¡Nunca existió! ¡Nunca existió! ¡Tортara, vive! ¡Dice la tigresa, naitudes! ¡Nuyeron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor! ¡Jajajaja! ¡Vamos! Junto a mí, como ayer en mis brazos. ¡Eso! Mirando ese es la que se la hace para Mauricio. La oscuridad. ¡Ay, no hay hielo! ¡Ay, el rey gorda! ¡Mi amor, pero no hay hielo! ¿Quiere que me dices una y otra vez? ¡Te quiero, baby, te quiero! ¡Siempre te querré con esa lengua extranjera! ¡Quiere arrendar la tela! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Otra vez! ¿Te quiero, baby, te quiero? ¡Siempre te quiero! ¡La araña, la araña! ¡La araña está que baila! ¡Oye, la araña está que baila! ¡Juntos para el escode! ¡Juntos! ¡Vámonos! ¡Dice, compadre la edadito! ¡Oye, no, pero si toca uno se apaga el otro! ¡Dice! ¡Vamos a hablar que te mueras! ¡Sigue! ¡Para! ¡Para! ¡Nadie se la sabe! Y porque no se la saben, todos hacen seco! ¡Seco, seco, 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 seco! ¡Para mí no se sabe que hablan de hermano y ahí está! ¡Esa no la sabe! ¡Qué nieta seco, por favor! ¡Qué nieta, pues! ¡Qué nieta! ¡El castigo es seco! ¡Cuando nadie se la sabe, seco para todos! ¡Seco, seco, 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 sec una canción. Tú dime algo, dime algo. Tengo que decirle cosas como, por ejemplo, si Adán por Eva comió la manzana, yo por ti me comería la frutería entera. Dios mío. Con todo y mostrado. Y he besado a otros labios buscando nuevas ansiedades. Ahí él le cantó a Chile igual. Pero solo consiguen hacerme recordar lo tuyo. Inolvidablemente vivirás en mi corazón. Dios mío, qué lindo. Es muy atrevido. Hay que despedirlo de esta casa ya. No, 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 escúchame. ¿Cómo dices? Eso es actitud. ¿De qué cosa? Otra... Y con una revelación. Yo sé que tal voy de esta vida. Voy a seguir mi vocación. Será laaduncia un reality yo que comiena. Porque yo no quiero trabajar, no quiero estudiar, no me quiero casar. Quiero tocar la guitarra todo el día Y que la gente se enamora de mi voz Ay, muy cómodo Ay, muy cómodo Ay, muy cómodo Y mira toda la gente pasa La gente pasa Que el caño de Perón arrojó Y la ocupación está Hay fuego en tu mirada Y un poco de satisfacción Y satisfacción Por esa mujer Que nunca pudo Y nunca pudo amar Igual es la canción, pero no es el dolor ¡Tigresa, tigresa, 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 tigresa! Voy a tomar la mitad nomás ¡Vamos a la mitad! ¡Todo, todo! ¡Tigresa, tigresa! ¡La tigresa se mojó! ¿A alguno de estos hombres ¿Tú le darías un piquito? Todos los hombres están Buenazos ¿A quién le darías un piquito, tigresa, de la orilla? ¿A quién le daría un piquito? ¡Escóge! ¡Vau! ¡Matador! Porque los hombres son dos caballeros Que le van a dar un pico a la tigresa Por supuesto que sí ¿A cuál le quiere dar? Un piquito ¡Un piquito! ¡Un piquito, José! ¡Besos! 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 ¡Pico! 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 ¡Ya! 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 ¿Cómo es el pico? ¡Mira! ¡Mira! ¡Mabricio! 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 Este es una vergüenza En español Lamentablemente ¡Listo! ¡Como es el pico! ¡Eve! ¡Ese es un piquito del caballero! ¡Ay Dios mío! ¡Eso! ¡Ay Dios mío! ¡No es el pico! ¡Cayoso! ¡Dale un beso! ¡Cayoso! ¡Vamos Galloso! ¡Vamos Galloso! ¡No! 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 ¡Cayoso! ¡Cayoso! ¡No! ¡Aquí! ¡Pico! 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 Acá! ¡Atrévete! ¡Atrévete! ¡Saltete del clóset! ¡Deja de taparte! ¡Echala! ¡Ven acá! ¡Ven! ¡Ey! ¡Cayoso! ¡Yo estoy siguiendo el camino! ¡No! ¡Dale un pico! ¡Ese es el pico! ¡Aven, ay Dios le enseñan a dar algo! ¡Cayoso! ¡Ese es el pico a la tierra! ¡Eso! ¡Listo! ¡Manolo! ¡Vamos Manolo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Lo máximo! ¡Atrévete! ¡Eso no se ve lo sabía! ¡No! 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 Porque no podrás rectificar, siempre hay un nuevo amanecer. ¡Ay, qué viejo! Brinda una sonrisa, sé más amigable, ponle alegría. Si tú sabes dar amor, entonces tú serás feliz. Domina tu orgullo, no seas egoísta, sé más amigable. Si tú sabes dar amor, un nuevo amanecer tendrás. ¡Aquí! 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 ¡La única que consigue que le regalen pasajes gratis tan lejos! ¡No sé qué está pasando! ¡Vamos! ¡Hace rato! ¡No me quieres como alche! ¡Espera! ¡No! ¡Está diciéndolo! ¡No me dejas llamar! ¡Está cantando! ¡Algo que nosotros no va bien! ¡¿Cómo dice?! ¡Aquí! ¡No me gusta la noche! ¡No ... me gusta la arkadaş! ¡No me gusta la spikes, sola ni me gusta. ¡Eso! ¡No me gusta la playa! ¡Aquí! ¡Fací! ¡Jun exceto tu actitud! ¡Cántale a Belén! ¡Abelén, cántale! ¡Llevo mi vida! ¡A ver, canta pues! ¡No te lo sabes por qué! ¡Oye! ¡No, no, no! ¡No podré perdonarte! ¡¿Por qué?! ¡A pesar que te amo con toda mi fuerza! ¡No olvides odiarte! ¡Ahhh! 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 ¡Se está llevando muy bien! ¡Se va a manejar ya! ¡Ya está bien! ¡Ya está bien! ¡Ya está bien! ¡Vete, un pasito! ¡Vamos a hacer una cura de la fecha! ¡Belín! 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 ¿Qué tiene que ver? ¡Belín! 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 ¡Dé una sombra! ¡Belín! 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 ¡Madre! ¡Estamos cantando una canción! ¡Estamos cantando! Esa canción es preciosa. Si me la da la letra te la canto entera. ¿Si que? La letra te la canto entera. Si me da la letra… ¿Te la canto entera? ¡Entera! 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 ¡¿Entera! Lo que te dé me lo vas a cantar entero, me lo vas a cantar entero. Al fin comienza la vida. Ay, perdón. Que es un soplo la vida. Que cien años nos pasan. Que febríe la mirada. Y estando en la sombra te busca y te... Y tu hermana calata, ya vengo. Papi, Antonio, espera que ya vuelvo. Volver. Volver. Ahí está. Besos. 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 Papá, pero... Ay, se está despido. Pero, ¿qué hay de malo? Papá, escúchame. Que me gusten las mujeres. Que hay de malo. Varias. Que se den un piquito. Pero es que eso no va conmigo, compadre. Eso es lo que tú... Eso no va conmigo. De la boca para fuera. Escúchame. No de la boca para fuera, la boca para adentro. Eso es para mí como una religión, una fe, una... Pero mira, hoy hace corrida de toro, pero mañana puede ser de vaca. Tiene que jugar con las dos muletillas. Con esta y... Tú tienes que jugar con la mano derecha y con la mano izquierda. ¿Vale? Lo mío son las féminas. Oye, además me estás poniendo en duda con tantas pruebas y tantas indiscreciones, de verdad. Igual es que a ti te gusta y que tú lo has probado, pero es que a mí directamente no me llama la atención. Te digo, ¿te confieso algo? Fuera de bromas, ¿no? Sí. Yo, varón dandy. ¿Dandy, dandy y varón? No, varón, varón. Pero soy juguetón. Pero... Eche la juguetona, ya. ¿A quién te gustaría darle un beso? A ti. La juguetona. Por Dios. Estamos en paquete de calle. ¿Por qué no me crees? Porque no te creo. ¿Por qué? ¿Cuál es tu problema? No tengo problema, yo... En la vida no tengo problema. ¿Cuál es tu consejo? ¿Qué buscas? Sí. Cero, no sé. Oye, yo que estaba... Yo que estaba... Fuera de bromas. Pero yo que estaba pidiendo... Varón dandy, varón dandy, para preparar el chau. Total. Somos el trío perfecto. Ahora, ¿qué queréis? ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? Ayanga. ¿Qué encontráis? ¿Tunqui? Oh, planchiquemadre. No sé de qué habláis. Manolo. ¿Tú queréis? No, pero... No, ya tú también. Si le veo como a piso, este. Me vuelve loco. ¿Estás un ataque y yo? ¿Estás bien? No, no. Si no le gusta, no lo paga. Caballero, ¿qué tal? ¿Has visto? Uno tiene que ser al... ¿Sí o no? Mi reina. Lo que tú quieras, por favor. Buenísimo. Carajo, no me puedes... ¡Hola! ¡Eh, chaval! No te vayas, te vas a ir, ¿verdad? En un ratito. ¿No te puedes quedar? Que no se vaya. Yo quisiera. En vez que se vaya... Que me acaban de decir que... Es mejor que te vayas. En vez que te vayas, ¿cómo? Es mejor que se venga. Sí. Bueno, pero eso es en otro momento. ¿Te puedes quedar? ¿Y por qué quieres que me quede? Porque me encanta como eres. ¿Y tú eres en verdad sincero o solamente... Siempre soy sincero. Como todo español. ¿Me das cuenta que tienes los ojos de mi hermana? Yo me... ¿Qué te digo? Ya. Tengo el marisco que me sale por la brega. Mucho gusto. ¿Ya no se vaya a poner una canción? Dos, tres, vamos. Venga, venga, venga que te voy a dar mi teléfono cuando me vaya a cañar. No, no, no. ¿Vos? ¿Cómo se viene? Espera, me está dando mis hijos. ¿Y yo? ¿Cómo se viene? ¿Cómo se viene? ¿Cómo se viene? Estábamos hablando de ti, justamente. Justo. Que has venido a inyectar... La vitalita. Una magia, viene con una magia. ¡A ti y tú! Uno nunca sabe cuándo se va a morir. Y si te vas a ir con tanto carme y con tanto amanecer con la gente, es horrible. No la pasen mal, pero cuando se vayan de acá, tú no sabes que yéndote de acá, nunca más vas a morir. ¡Oh! ¿Y entonces quién te va a cantar? ¡Ese es el momento! ¡Ese es el momento! Con el teléfono grado, con el malchito. No tengo salto en el Nextel, ¿cómo vamos a hacer? ¡Bandería, bandería! Un beso, mi reina. ¡Vamos, vamos, carajo! ¡Métale huevo a esta vaina! Mauricio, por favor, contátame un show con Kenita. ¡Mentira! ¡Mentira! La casa de Magali. Cuando la realidad se entrega a la fin.